una nota que va a salir el martes entonces salados porque a las 10 de la mañana lo máximo que tienen que estar llamando por ahí para que esté disponible, ahora están usando fotos toda la zona entonces el avance ha sido muy lindo solo una pequeña recomendación ahí hay un rubro que dice, ahí hay una casilla que dice este no, no, esa no dice dominio escénico si ustedes vieron a mi compañero del jurado, a Charlie Hernández algo parecido señores algo parecido, aquí dice dominio escénico no es solo dominar la pieza hay que hacer algo aquí arriba también entonces, con el permiso del jurado dice esta blada y bueno vamos con la segunda roja